Oiga perrón, los agüíes pueden pasarle a cualquiera Si usted sabe trabajar, tiene gente que lo aprecia Con una rachita buena que tenga un día de estos, seguro se recupera La codicia y las envidias se dan más en tiempos muertos Los problemas de febrero no fueron por desatentos Y si alguien se ha aprovechado un día de su confianza Le voy a contar un cuento Una rata de ciudad le dijo al rato nos vemos Y al gato se le durmió No descuido leche y queso y por eso el hueso del perrón quería dejar Pero el hueso está muy grande Y la rata de ciudad no se lo pudo llevar Y a lo mejor muere de hambre La codicia y las envidias se dan más en tiempos muertos Los problemas de febrero no fueron por desatentos Y si alguien se ha aprovechado un día de su confianza Le voy a contar un cuento Una rata de ciudad le dijo al rato nos vemos Y al gato se le durmió No descuido leche y queso y por eso el hueso del perrón quería dejar Pero el hueso está muy grande Y la rata de ciudad no se lo pudo llevar Y a lo mejor muere de hambre Porque la leche y el queso un día se le acabarán Y el hueso del perrón y el colmillo que se traen Más queso y leche tendrán 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 Más queso y leche tendrán